Aunque solo lleva unos días en el cargo, ya ha iniciado tareas posicionándose de su trabajo, familiarizándose con las diferentes responsabilidades que debe cumplir y hacer cumplir, como la encargada de liderar la estación de policía en el municipio de Guarne, por el bien de la seguridad de toda la comunidad. Inicialmente yo soy profesional, mi carrera es contadora pública. Ingresé a la policía, duré de curso un año por ser profesional. Inicialmente mi primera unidad fue Río Negro, Antioquia. De ahí pasé al aeropuerto, estuve en una parte muy corta en Marinilla y de allá ya pasé acá como comandante de Guarne. Las primeras impresiones de la subteniente Cardona sobre Guarne han sido muy positivas. Al trabajar en la zona del oriente antioqueño ya conocí algunos casos, cifras y situaciones particulares, como el desplazamiento de bandas criminales del Valle de Ahorra para delinquir en esta región del departamento, además las medidas de control que se implementan en estas ocasiones. Yo soy de Cartago Valle, por mi cercanía de pronto al Valle, por eso es que estoy como acá en el departamento de Antioquia. Gracias a Dios, muy buena unidad. Antioquia es algo hermoso, es muy llamativo para muchas personas que hicieran que trabajara acá en Antioquia. Igual me ha tocado unas unidades muy buenas, Río Negro, el aeropuerto, Marinilla, Ahorra Guarne. Las primeras capturas realizadas por la nueva comandante han sido a dos personas. El primer caso fue un joven que se movilizaba en una motocicleta sin casco y sin placa, quien al ser abordado por la policía generó un forcejeo causando su detención. El otro caso es por violencia intrafamiliar a un hombre que agredía a dos personas, entre ellas su pareja sentimental.